Mira lo que dice la noticia, Lobato deja al borde de la imputación al ministro Óscar López, exjefe del gabinete de Sánchez. Señor Luis María Pardo, ¿por qué Lobato deja al borde de la imputación al ministro Óscar López? Explíquese usted al público. Yo creo que es que ya no hay un ministro en el Consejo de Ministros que no tenga un caso detrás. O sea, esto es una cosa impresionante. Lobato aparece este viernes pasado, ¿no? Donde hace unas declaraciones que podremos estar de acuerdo, ¿no? Con Lobato, ¿no? Pero el tío sale allí, hace unas declaraciones y nos deja todos con la boca abierta. El lunes, ayer, cambia la versión. Yo pienso que influenciado por Moncloa decirle, oye, cambia esto, oye tal, lo venden, lo venden, cede, lo ponen públicamente, le dan con el martillo, le abandonan y hoy esta mañana se despierta y dice, oye, pero que este no era el pacto y ahora me habéis dejado vendido y yo ahora me tengo que comer el marrón de toda esta historia por aquí. ¿Qué hizo Lobato? Al parecer salen esos WhatsApp, que aquí tenéis a un perito informático, que es una eminencia, que dijo que esos WhatsApp, Gabriel Araujo, no sirven, si no tiene un informe pericial detrás de un perito informático que aporta al notario, entonces el notario tiene una prueba que no es preconstituida, pero podría ser preconstituida y podría darle un cierto valor, pero este hombre se ha ido al notario, pero en realidad se ha ido al notario por los WhatsApp o por las conversaciones que ha tenido con ciertos elementos del Partido Socialista de España. Este es el interrogante. Y hoy sale diciendo que está sufriendo presiones del propio partido, que dice que no se va, claro, pero ¿cómo se va a ir? Y dice, no, háganle una moción de confianza, ha salido diciendo Reyes Maroto, una moción de confianza, ¿a quién? Si eligieron las bases del Partido Socialista de Madrid. O sea, la corrupción del Partido Socialista llega a tal nivel de sordidez absoluta en el cual incluso le hacen la cama al propio Lobato. Lo han dejado vendido, ¿qué tiene de López? ¿Qué tiene de López respecto del fiscal? Pues si se fue a un notario, cabe pensar que no se fue por los mensajes, sino que se fue por algo más y decir, oye, mira, yo por lo menos lo voy a dejar aquí. Porque pensaba que esa información venía de forma... No vaya a ser que me roben el teléfono, que me lo quiten, no vaya a ser que pierda los mensajes y que luego no pueda acreditar qué sucedió esto. Estemos de acuerdo con Lobato, creo que la postura que dio el viernes pues era una postura que podríamos haber aceptado todos, pero ayer yo creo que le engañan y hoy se despierta y dice, mira, no. ¿Pero qué delito podría haber cometido Oscar López? Revelación de secretos, vamos a ver. Que los mensajes vienen del gabinete de Moncloa y al gabinete de Moncloa le llega directamente, presuntamente, a la Fiscalía General de Estado. El fiscal está imputado por un delito de revelación de secretos y todos aquellos que participen en ese delito de una manera u otra pueden ser partícipes de la revelación de secretos. Claro, revelación de secretos que puede ser oficial, en razón de tu cargo, como puede ser el fiscal, o quién le proporciona eso a Oscar López y quién le proporciona eso a Lobato, porque claro, a Lobato le llega, Lobato se intenta justificar como diciendo, oye, a mí me ha llegado, pero bueno, al final esos mensajes salen. Por cierto, por cierto, letrado fiscal, que es una práctica común, el conformar en determinadas penas, resulta que ahora tú en el ejercicio profesional de la abogacía te vas a hablar con un fiscal y coge el fiscal, te vende, le pasa tus correos tuyos que le ha pasado a él, se los pasa a un gobierno, el gobierno te los publica en prensa y el gobierno vende una estrategia jurídica de un abogado laminando la estrategia judicial y la deontología profesional que está amparada por el Colegio de Abogados de Madrid y en la cual creo que están personados y espero que lleven esa causa hacia adelante, porque lo que los abogados no podemos permitir es que nosotros hagamos determinados pactos que se hacen a veces porque no queda otro remedio con la fiscalía y la fiscalía te venda. Esto no puede ser, Jesús. Bueno, vamos a ver, aquí hay diferentes problemas. Lobato es un golfo, lo que pasa es que aquí parece que todavía va a quedar río. ¿Por qué Lobato es un golfo? Pues muy sencillo, vamos a ver, es que yo creo que esto es de primero. Este señor, este señor, que yo sepa, tiene su plaza en Hacienda. Este señor sabe, en cuanto le llega esa información, que él no puede ni recibir esa información porque lo sabe, tenemos, hay una ley al respecto y él sabe que ni se puede decir esa información ni él la puede transmitir. Entonces, ¿por qué es un golfo? Primero, porque cuando a ti te pasan, cuando tú estás viendo que se cometió un delito, este señor es inspector de Hacienda, hay que decir, no estamos hablando de una persona que no sabe de qué se habla. Cuando a ti te llega eso, lo primero que tienes que hacer, sabes que alguien está cometiendo un delito. Y sabes además a qué ley. Lobato, lo sabes, si quieres ahora la decimos. Entonces, lo que tiene que hacer no es irse al notario. ¿A dónde se tiene que ir? A denunciarlo. Aquí tenemos un abogado ilustre. Entonces, quiero decir, yo sé que se está cometiendo un delito, me tendré que decir eso a la policía. Eso para empezar. Oscar López también tendría que haber hecho el delito. Claro, evidente, evidente. Oscar López tenía que haber hecho lo mismo. Pero bueno, si hablamos de Lobato, como tal, quiere decir, el inspector de Hacienda sabe perfectamente que no puede hacer, no es que no pueda hacer uso, es que no pueden darle esa información, ni él transmitirla. Porque en cuanto la transmites, es decir, yo sé esto, aunque sea un notario, estás también incurriendo en un delito. Ahora vamos a decirlo, insisto, para que se vaya preparando por lo que le pueda caer al listo. Es que claro, y ahora parece que él todavía, hombre, yo me fui un notario, qué bueno soy. No, bueno, tú eres un golfo, como buen socialista, y más en este país, eres un golfo. Eres un golfo, Lobato. Un presunto. No, no, de presunto nada. De presunto nada. Es que claro, vamos a ver, si yo te pego un tiro, te pego un tiro y lo estoy viendo, y tú me lo has reconocido, que te pega un tiro, y yo te lo reconozco, te pega un tiro, pues hombre, será presunto, legalmente hablando, pues para mí no lo eres. O sea, es decir, es que él lo ha reconocido. Si no lo hubiera reconocido, yo, pues bueno, pues presunto. Pero ¿de qué estamos hablando? De verdad, de todos los mangarrianes que hay en el Partido Socialista, de lo que es el Partido Socialista de Madrid, de la trituradora de seres humanos que es eso, y de la trituradora que es Pedro Sánchez con todo lo demás. Bueno, pues otro más. Es que es otro más. Gracias.